Hola a todos, hoy estamos en mi cocina y vamos a hacer una receta muy pero muy rica y sobre todo fácil un pollo frito al estilo barraza para compartir con la familia. Vamos a cocinar. Para empezar con la receta lo primero que vamos a hacer es trabajar sobre la pieza de carne. En este caso yo tengo suprema de pollo, se puede utilizar tranquilamente pata y muslo deshuesado. Lo importante es que sea una carne firme porque lo que vamos a hacer es un corte en forma de tiras. En este caso yo voy a separar en dos partes la suprema, con la ayuda del cuchillo vamos a ir cortando en tiras. Un poquito gruesas, poquitito, es más a gusto de cada uno. Miren, este corte va a ser la forma de este riquísimo pollo frito, ideal para comerlo solito con un dips rico o una salsa exquisita o también porque no, con un sándwich, ponerlo fresco que complemente el sabor. Bueno, se me escapó. Una vez que cortamos todas las tiras de pollo, pasamos a condimentar. Listo el pollo, lo que vamos a hacer es condimentar con un poco de sal fina por encima, apenas porque los condimentos van a otorgar un riquísimo sabor. Pimienta molida también, que cubra todas las tiras de pollo para que quede súper sabroso. Ahora sí, vamos a pasar las tiras de pollo por harina. Vamos a cubrirla por todos los bordes, vamos a sacudir lo que es el excedente y lo vamos a dejar reposar por unos minutos. ¿Para qué hacemos esto? Para que la carne de pollo quede firme, que es sellado, pueda concentrar todos los jugos durante el proceso de cocción y aparte para que tiernice. Así que por un lado va a contener los jugos, los sabores y por otro lado va a ayudar a tiernizar y concentrar los sabores. Para la mezcla del huevo vamos a condimentar con ajo picado, vamos a condimentar con un poco más de pimienta molida, pimentón ahumado, en lo posible hay que le dar un plus de sabor, el toque norteño, el toque de picor suave, ají molido, una cucharada de mostaza, una rica mostaza y por último cebolla rallada. Vamos a sacar todo lo que quede de la cebolla, no vamos a dejar nada, que va a sumar sabor a esta preparación y con el tenedor vamos a ir integrando los condimentos con el huevo. Con paciencia y con amor vamos a romper los copos de maíz, en este caso son copos que están azucarados, no tienen nada de azúcar, no es el que utilizamos para desayunar que viene con el azúcar incluido, este es un copo de maíz que viene sin azúcar, ideal para hacer esta preparación. Tenemos los bastones de pollos marinados en sal, pimienta y harina, lo vamos a pasar por la mezcla de huevos, condimentos y cebolla rallada, luego vamos a pasar al recipiente en donde están los copos de maíz triturados que rompimos con las manos, bueno, vamos a pasar el bastoncito y vamos a cubrir por todos los bordes. Una vez que finalizamos de hacer esto con todo el pollo, vamos a freírlos en un aceite caliente, abundante sobre todo hasta que esté cocido y bien dorado. Mirá que lindo, ahora sí tenemos el aceite caliente, vamos a agregar un bastoncito de pollo y vamos a cocinar hasta... Mirá que doradito, que crocante, ahora sí está listo este increíble pollo frito, al estilo barraza. Vamos a hacer un dips, una salsita súper fácil para untar con el pollo frito. En este recipiente tenemos queso crema, vamos a incorporar al protagonista de esta receta el queso azul de láteo barraza que le mando muchísimos cariños a mis amigos que le dan ese toque especial a todas mis preparaciones. Vamos a agregar en pequeños trocitos. Es más a gusto de cada uno, pero a mí como me gusta el sabor increíble del queso azul, le voy a poner una muy buena cantidad. Y si no te gusta el queso azul, lo podés reemplazar por otro tipo de queso. Eso es lo de menos, lo que nos puede faltar es el amor. Una vez que pusimos el queso triturado, vamos a condimentar con un poquito de pimienta molida y con el tenedor vamos a ir integrando el queso crema, el roquefort y la pimienta. Así como se ve, está espectacular, pero para realzar el gusto y hacer una combinación única, vamos a colocar también un poquito de nueces o almendras trituradas. Obviamente que es opcional, pero le voy a dar textura y ni hablar la combinación de roquefort con nueces y pimienta. Llegó el momento más lindo de la receta, el momento del terminado. Quiero agradecer a mis amigos de Natio Barrasa que me dan los mejores quesos para mis preparaciones y a ustedes por seguirme en cada receta. Les envío muchísimos cariños y que disfruten de este exquisito pollo frito al estilo Barrasa.